Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV La candidata a la presidencia municipal por Tecomatlán, Araceli García Carrión, realizó su cierre de campaña. En dicho evento estuvo acompañada por su planilla y por Nibardo Hernández Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 23 de Acatlán de Osorio. La candidata del PRI fue arropada por cientos de tecomatecos quienes refrendaron su apoyo en la próxima contienda electoral. García Carrión expresó su agradecimiento a todos los ciudadanos por respaldarla con su presencia. Mencionó que en el mes de campaña se recogieron las principales demandas de la gente, por lo que no deben de dudar que formarán parte prioritaria de su plan de trabajo. Nos dimos a la tarea de realizar reuniones de pueblo en el resto de las comunidades. Y en todas ellas hemos recogido todas las demandas de la población. Casi en su mayoría son alumbrados públicos, son ampliaciones de red eléctrica, son ampliaciones y rehabilitaciones de agua potable, son pavimentaciones y obras grandes como ovados, puentes vehiculares y carreteras. Para finalizar, se comprometió a trabajar incansablemente para gestionar las obras que aún hacen falta e invitó a todos a sumarse su proyecto de continuidad para seguir haciendo de Tecomatlán un municipio más próspero. Nosotros nos comprometemos a trabajar duramente, a trabajar incansablemente, a gestionar por las obras de nuestro municipio para seguir haciendo de Tecomatlán un municipio muy próspero. Enhorabuena para todos y vamos a votar este 6 de junio. Muchas gracias a todos. ¡A la tele se siente! ¡A la tele está presente! Reportado para Antorcha TV, Yuseli Jiménez En Antorcha TV